Hola mis bellezas, si están pensando en cortarse el cabello, pero no tienen claro qué hacerse, aquí te vamos a ayudar. Busques lo que busques, en especial de cortes de cabello para este 2023, quienes están o quienes son los que están en tendencia. Aquí los vas a encontrar. Es imposible fallar, no falta ninguno. Están las mejores opciones para pelo corto, media melena y pelo largo, para pelo liso y pelo rizado, cortes de pelo a capas. Ideas para todas las edades, los cortes que mejor te sientan en función a la forma de tu rostro. Entonces, ¿qué corte de pelo se lleva este 2023? Los cortes que más están de moda este 2023 son el corte bot en todas sus versiones, el pixi también en diferentes largos y el que siempre nos favorece clavicut. Este 2023 hay muchas cosas que debemos saber. En los tipos de rostro también tenemos que enfocarnos, ya que de eso depende el corte de tu cabello. El corte mixi, por ejemplo, pegará con fuerza. Es una mezcla del mullet y del pixi, perfecto para cabellos rizados u ondulados. Estos son los cortes que más triunfarán. Como puedes ver, siempre es bueno darse un cambio y sobre todo si tu cabello y la forma de tu rostro es distinta, entonces a los demás debemos tomar en cuenta esos puntos esenciales. No te hagas un corte que no te vea muy bonita, no te vea como un rejuvenecimiento especial para ti. Así que aquí puedes ver todos los estilos para todos los cabellos, entonces tú eliges tu favorito. Espero te haya gustado estos estilos de cortes nuevos y sobre todo que están de moda y de tendencia. ¡Nos vemos!